Música Entró en corriente legislativa el proyecto para cerrarle las puertas a los transgénicos en Costa Rica Para mi la Universidad de Costa Rica ha sido precisamente mi alma mater como ecologista porque fue en esta universidad, aunque no he sido universitario, académico en este lugar pero sí, desde muy joven me acerqué al movimiento ecologista, al Frente Ecologista Universitario de la UCR y aquí aprendí muchas cosas de cómo construir un país tejiendo redes sociales con la gente y precisamente ha sido una escuela de vida el poder me acercar a los profesionales, a los profesores, a los estudiantes de la UCR Trabajar en las comunidades, necesitamos muchas caras Donde me crié como ecologista, podría yo decir, para mi esa es la UCR Música